Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar los contactos del teléfono en Messenger. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos a la aplicación de Messenger como tal. Una vez aquí en el chat general, pues en la parte inferior, tenemos opciones como chats, personas y también historias. Entonces vamos a presionar historias. Y aquí pues básicamente ya vamos a encontrar todos los contactos pues que tenemos enlazados, es decir, los contactos que están pues en nuestro dispositivo y también los cuales tienen alguna cuenta en Messenger. Entonces aquí nos va a aparecer. O a su vez nos vamos a dirigir a la parte superior derecha en el icono de contactos. Y mira, entonces aquí ya podemos buscar, por ejemplo, por su nombre o número de teléfono. Sí, eso lo podemos hacer cuando tengamos pues muchísimos contactos. Entonces simplemente escribimos, por ejemplo, su nombre y ya nos va a aparecer el contacto. Listo amiguitos, entonces aquí básicamente nosotros vamos a poder encontrar los contactos sincronizados de nuestro dispositivo en la aplicación de Messenger. Eso sería básicamente todo. Si te sirvió este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Te invito a ver los videos que tenemos en el canal, ya que más de uno de ellos te va a sacar de apuros. Eso sería todo y pues sin nada más que decir, hasta la próxima.